Sarnoy, ¿no querías dejar de hacer esta mierda? Pues sí, pero... Está difícil porque... Ahora vuelve esta mierda y... Esto es lo mío, cabrón. Tengo que dárselo. Una vez más. Bien, entonces dale como sabes. Dale lo que necesitan a esos bobos. Justo ahora que lo pensaba en dejar Vuelve el jerk, vuelve el swag, vuelve el trap Irme no puedo porque yo soy el papá Pongo a bailar jerk a la ciudad Jer boy, jerk boy I'm a jerk boy, jerk boy I'm a jerk boy, jerk boy Entro al club, me siento feteguado Todo me da vueltas como un kebab Viajando al pasado la gente baila grung Nadie bebe a un parpe el drunk Star era with nothing como knockers Pongo a fredo y retumba todo el bloque En lo que sea pero no pierdo mi toque De buena weed ya tengo mi lote Justo ahora que lo pensaba en dejar Vuelve el jerk, vuelve el swag, vuelve el trap Irme no puedo porque yo soy el papá Pongo a bailar jerk a la ciudad Jer boy, jerk boy I'm a jerk boy, jerk boy I'm a jerk boy, jerk boy Tengo plata cuando fumo la mina Sé que le gusto porque follo como un animal He tomado cuatro pastillas en el festival Voy a pegarme al gobo, estoy bailando minimal Me quiere quitar el balaclava No me pongo forro pa' tanta mamada Me pidió quieta y no quedaba Se acabó lo que se daba Justo ahora que lo pensaba en dejar Vuelve el jerk, vuelve el swag, vuelve el trap Irme no puedo porque yo soy el papá Pongo a bailar jerk a la ciudad Jer boy, jerk boy I'm a jerk boy, jerk boy I'm a jerk boy, jerk boy